Muy buenas noches. Bueno, permítame que la primera pregunta sea directa y tajante. ¿Usted es independentista? Sí. Bien. Sabiendo que es usted independentista, ¿no le da miedo, como le advierte Daniel Arasa justamente en el prólogo de su libro, de que le acaben llamando butiflé? Bueno, a ver, se puede ser independentista, pero no tonto, ¿no? Creo. Entonces, llega un momento que tienes que analizar mucho las cosas. O sea, quizá el declararse independentista no tiene nada que ver con el declararse, digamos al contrario, incluso antidependentista. Yo creo que se ha entrado en una fase en la que hay una serie de motivos que se están ocultando, una serie de vicios que se están llevando a cabo y que se está engañando a la gente. Entonces, es lo que, desde un punto de vista hasta los que nos consideramos independentistas dentro de la razón, pues no podemos estar de acuerdo con el proceso, o el procés, como están diciendo, de la forma que se está llevando y que se están cometiendo los mismos errores históricos. Yo, pues, por lo que fuera, pues he indagado, mi especialidad es periodismo e investigación y soy un poquito especialista por sus otros libros en historia. Entonces, si analizas la historia muy al detalle, pues ves que los mismos hechos que se llevaron a cabo en el pasado se están cometiendo ahora los mismos errores. Y una vez estás otra. Entonces, mientras esto no dure y ese fantasma que sobrevuela el independentismo catalán es imposible, quizá no decir imposible, pero es muy difícil que Cataluña sea independiente. Por eso decimos el porqué. ¿Por qué dando razones? Cada uno que las analice a su manera. Sí, ahora entraremos en las razones, señor Cunilla. La verdad es que su libro me ha parecido muy interesante. Yo no soy independentista, pero respeto enormemente a quien quiera adscribirse a esa teoría o a esa postura. Lo que no me parece en absoluto razonable es que a mucha gente se la adoctrine en el mundo del independentismo utilizando mentiras, utilizando una historia falsa inventada, una agiografía que no responde a la realidad o acusando al famoso Madrid nos roba, España nos roba y ahora nos mata, o cosas por el estilo. Estoy completamente de acuerdo. Yo en el libro lo digo muy claramente que el enemigo público del independentismo catalán precisamente no es España, sin quitarle sus méritos. No es España el enemigo público número uno y contra quien tiene que luchar. El enemigo público del número uno de Cataluña es el propio independentismo catalán. Dentro del mismo es donde se tienen que buscar los errores y donde se tienen que decir los culpables para esta quimera que cada vez es más imposible y más que vamos adentrándonos. Entonces llega un momento que lo que no se puede es obviar cosas muy claras y muy latentes que están ahí. Usted en su libro defiende que Cataluña nunca será independentista ni independiente justamente por culpa de ese independentismo al que achaca el problema de las tres Ds, desavenencias, discordia y desunión. ¿Es realmente las brechas internas que hay en el seno del mundo independentista el que hace incapaz que saquen adelante este proyecto? Estoy completamente convencido que sea yo. A ver, si hace unos años en la época del pujolismo donde el independentismo simplemente era como digo en el libro, era un disfraz que se tenía para las grandes ocasiones pero una cosa superflua que era más cara la galería y más folclórica y había, si se hicieran unas encuestas, entonces las encuestas que habían daban un 25% con el pujolismo se está dando cerca de un 50%, un 48%, un 49%, pero ese 49% aunque fuera un 52% no valdría para nada porque el 52% hay que sumar y hay que estar todos de acuerdo e ir a una. Y entonces como no va a suceder porque no ha sucedido, porque sigue sin suceder y está pasando ahora, pues es el porqué. Esas tres Ds, esas desavenencias, esas discordias y todo lo que conlleva, toda esta situación pues hace que la atomización del independentismo o del voto independentista pues haga mucho más difícil todo lo que es porque lógicamente la matemática, la ley DOM y la matemática pura que es la única manera de que se pudiera conseguir algo es imposible. En este momento la matemática no apoya en absoluto al independentismo. No la apoya. No la apoya porque no existe y no existe por esa desunión. Ya no la apoya con el 48%, pero bueno, con el 48% es algo para decir estamos ahí, ¿no? Pero bueno, ese 48% si a la hora de llegar a una conclusión cada uno va por su cuenta y más en un sistema electoral como es la ley DOM que no favorece nada por muchos números que se hagan la atomización de este voto pues lo veo muy difícil. Sinceramente lo veo muy difícil. Don Isidra, y de ese 48% que se podía adscribir a esas tesis más nacionalistas, separatistas, independentistas, ¿qué parte realmente está formada políticamente y tiene un criterio sólido acerca de que cree en el proyecto de una Cataluña independiente frente a qué otra parte que por inocencia se ha dejado adoctrinar y simplemente se deja llevar por el fanatismo? Bueno, más que el fanatismo, mira, Cataluña somos una... somos un país que realmente la gente se mueve por... más por el corazón que no que quizá por otra serie de cosas. Yo lo nombro también y lo vuelvo a repetir, hay un libro que se llama Cataluña Pópla di Surtad, Cataluña Pueblo Desgraciado, podríamos traducirlo, o Mala Suerte, que se escribió en el año 33. En el año 33 dos periodistas, Ramón Arrufati Arrufati y Josep Casals, escribieron este libro que hoy en día, si lo lees, es exactamente lo que está pasando ahora. Y entre otras cosas, dice muy claras, Cataluña ha dado grandes artistas, grandes poetas, grandes científicos, grandes personajes, pero los momentos que ha habido que más álgidos, como lo traduzco directamente al catalán, es un poco las frases hechas más difíciles traducirlas al castellano, pero quiere decir que en los momentos más álgidos de su historia, cuando más se ha necesitado ese do de pecho, digamos, de alguna manera, han faltado los hombres importantes que lo lleven a cabo, o sea, atacando directamente a la clase política. La clase política o la clase dirigente, llámalos como quieras, pues son los que realmente han frenado, han frenado y vienen frenando este proceso. Yo nombro mucho, nombro mucho la década de los años 30, que yo para mí fue la década donde más oportunidades tuvo el independentismo catalán, la década dominada por el señor Companys, y ahí pues fue fracaso tras fracaso. Hubieron tres ocasiones para que Cataluña hubiera sido independiente, las tres se esgarraron y entonces esa década se está repitiendo exactamente igual, 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 igual que ahora. Es como si hubieras trasladado el día de la marmota a la primera, a esta primera decena del siglo XXI, ¿no? Ya vamos por la segunda decena. Quiero decir que, acabando la segunda decena. O sea, el problema, el problema sigue siendo latente y el problema sigue sin solucionarse. Hoy, sin ir más lejos, es que es cada día lo mismo, pues han sacado, yo no sé si en el resto, en el resto de España se ha visto, pero unas declaraciones de Carlas Cruz de Montes, en que había hablado con Junqueras estando tendiendo puentes. Si los dos partidos que, teóricamente, lideran el independentismo y tienen que ir juntos de la mano, están ahora tendiéndose puentes, quiere decir que esos puentes estaban rotos. O sea, ellos mismos nos estamos tendiendo puentes. Esas declaraciones de estamos tendiendo puentes, pues no vienen al caso, ¿no? O sea, que la gente tiene que ser que ser consciente. Mira, el detonante, el detonante de todo que la gente se tiene que dar cuenta es la famosa, la última declaración de independencia de 14 segundos de República Catalana del señor Puigdemont. O sea, aquel día, aquel día es para, de verdad, las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Gente muy mayor, gente convencida, gente con ilusión por el independentismo, gente de muchos años, de muchos años, que veían que por fin, a lo mejor, veían ese sueño, ese sueño que tiene el independentismo, llorando de alegría. Cuando este señor dijo, vamos a, proclamamos la República Catalana, y a los 14 segundos, llorando de pena y de disgusto, es hacer sufrir a la gente y engañándose. Un discurso preparado en 14 segundos estaba preparado y no se cambia, o sea, es imposible, se sabía que esto era, era imposible, entonces, es imposible para que vas a seguir. Sí, pero los catalanes que creían en esa independencia no se sienten engañados por estos dirigentes independentistas, sobre todo cuando en ocasiones al tirar de la manta vemos que muchos de ellos lo han hecho por lucro personal, más que por una ideología de país. Hay todo, el independentismo, yo también lo digo, el independentismo ha sido el gran negocio del siglo XXI para muchos, no solamente de un bando, ha sido para todos, ha sido un negocio tremendo, ha sido un negocio para vender camisetas y la diada y cosas, bueno, merchandising, hasta para partidos que han nacido por el discurso catalonofóbico que les ha dado votos, hasta el independentismo que también se ha enriquecido y se ha hecho en la clase política con todo esto. Yo creo que ha sido el gran negocio del siglo XXI, el independentismo, este nuevo resurgir del independentismo que hay, pero la mayoría de la gente y sobre todo en la sociedad civil de verdad que ha creído en ello y ha creído y ha vuelto a creer y volverá a creer siempre que se le diga, pero siempre con ese fracaso, digamos de alguna manera, con ese fracaso que acompaña siempre a cualquier intentona. Pero Don Isidre, ¿cómo es posible que esas personas de las que usted habla sigan creyendo y volverá a creer cuando después de tantas décadas que nos han estado dando la matraca con Madrid nos roba, resulta que los que robaban eran los ilustres apellidos de la oligarquía catalana y podemos hablar del Palau de la Música o podemos hablar de la familia Puyol al completo, que se ha llenado los bolsillos. Sí, no, no, por supuesto, el 3% y cosas por el estilo. Desde luego, en todas partes cuecenabas, se está hablando de unos, se habla de otros y es así, es así. La prueba está en que, a ver, la llamada transición, pues, claro, ha sido nula para el independentismo. Todo lo que ha habido ha sido, lo que digo, es un traje para sacarlo en carnaval y para quedar bonito y decir somos independentistas, pero nunca se ha hecho. La coalición, digamos, CIU, pues, ha sido una coalición entre el señor Durán y el señor Puyol y es el partido de Convergencia y Unión, pues, ha sido un partido creado también para eso, para sí, pues, han hecho todo lo que han hecho. Yo, realmente, no es un tema que lo conozca, pero está ahí y es cierto, yo sé, yo no voy a decir la palabra robado, pero se ha hecho, bueno, está con condenas, ¿no?, como el Palau de la Música, etcétera, etcétera. Eso es así. ¿Hay gente que cree? Pues, porque sí, porque lo llevan en el alma, en el corazón y ven más allí de su ilusión por el independentismo que no la razón del independentismo. Sí, pero, don Isidro, hasta el punto de cuando le dicen, oiga, es que Puyol es un chorizo, sí, sí, pero es que es el nuestro chorizo, oiga, claro, es que parece mentira. Como es de los nuestros, no se le critica que haya metido la mano en el cajón. Bueno, yo creo que sí, que en Cataluña se le critica, o sea, hay una parte que se le, claro, que se le critica y que se le ha, y ahí hemos visto como el partido que él creó se está también deshaciendo a trozos. Prácticamente ya no existe el partido, Convergencia se lo cargó él, o sea, está muy claro que hay mucha gente que no se lo ha perdonado. Lo que pasa, lo has dicho muy bien, está muy claro, aquí es el chorizo pero es nuestro chorizo y quizá eso es un error hacerlo así porque el chorizo es de todos, ha robado, ha robado a todo el mundo, no ha robado solamente a unos cuantos, entonces, ese quizá es el error, pero que sí, que hay gente que lo sabe y que es consciente de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho, igual que el Palau de la Música, igual que el famoso 3%, igual que ha pasado, igual que ha podido pasar en otras partes de España, lógicamente, pero yo creo que el independentismo en este momento, en las alturas de la película que estamos, es más una cosa espiritual que una cosa necesaria, yo nada más entiendo el independentismo por cuestiones económicas, quizá, todo lo demás está obsoleto, hoy en día, además con lo que ha pasado últimamente, ha sido la puntilla, también lo... Hombre, pues sí, sí ha sido la puntilla porque para ser una cosa espiritual, coincidirá usted conmigo, en que las pedradas a los policías y los contenedores ardiendo en la Nid Dalfok de Barcelona, pues es poco espiritual parece eso, ¿no? No, porque bueno, porque los incontrolados hay en todas partes y por supuesto que aunque se esté en contra y cuatro que hacen más ruido que todo el resto, pero por supuesto que sí, por supuesto que también ese independentismo o esa forma de actuar tampoco gusta al otro independentismo. A ver, cuando usted me ha preguntado al principio ¿es usted independentista? Sí, pero yo no soy un independentista al uso, yo soy un independentista con cabeza, sería independentista de una manera completamente diferente a la que hay ahora, ¿no? Sin ser federalista, lo que no soy es federalista, eso por supuesto, pero porque no lo entiendo el federalismo desde el punto de vista que se quiere hacer, que es el federalismo que tenía Companys o el federalismo que han tenido otros, porque tampoco ha funcionado. Yo entiendo una más, si hubiera sido un independentismo muy a, ¿cómo diría yo? Pues muy a una monarquía, una monarquía inglesa con, de alguna manera, pues con, sin llegar a ser y con, y con, por supuesto, con referendos pactados. El gran error, la gran pregunta que hay es ¿por qué nunca se quiere hacer un referéndum pactado? ¿Por qué? Es que sería, yo estoy convencido, convencido sería la forma de acabar el problema. Hay una, hay una axioma que usted ha mencionado que me ha llamado la intención. Me dice que usted no es un independentista al uso porque es un independentista con cabeza. ¿Entendemos entonces que la mayoría de independentistas carecen de esa cabeza? Hombre, yo no quiero decir nada, pero hay mucha gente que actúa más por impulsos y porque lo que le dicen que no por la cabeza. Yo soy un independentista, no iba a decir la palabra, pero no quiero dar un titular, no soy, pero no es así, pero podría ser, yo soy un independentista arrepentido, ¿vale? Arrepentido, arrepentido es el tonto, vamos, arrepentido de haber creído. No es mi caso porque como estoy un poquito informado, pues no era así, pero yo fuera una persona de la calle sería un independentista, digamos, arrepentido por el engaño, precisamente, porque me han estado tomando el pelo, simplemente, han estado tomando el pelo. Entonces, entonces, dígame, don Isidro, ¿usted por qué es independentista? Hombre, yo soy independentista quizá, tal vez, porque, porque yo veo que Cataluña es un pueblo que, realmente, tiene una serie de aspiraciones históricas y una serie de aspiraciones pero, y una serie de, no de derechos, no digamos de derechos, quizá también de derechos que quizá habría que arreglarlos de alguna manera. Yo digo en el libro muchas cosas, digo en el libro que Cataluña nunca ha sido republicana, que ha sido monárquica pero no borbónica y eso es historia y es así. Que el problema de Cataluña, además de que, porque no nos fijemos únicamente solo en las 3Ds, el problema de Cataluña no ha sido únicamente esas desavenencias entre los partidos, que han representado el independentismo, las desavenencias. Ha sido también la amalgama de ideologías que se cruzan aquí. Aquí cruzamos monarquía, no la borbónica sino la monarquía de los austrias. Cataluña ha sido tradicionalmente carlista. Eso, quizá muchos se rasgarán las vestiduras cuando se dice pero es así. Cataluña ha existido y existe y eso es lo más grave y lo demuestro en el libro también. Existe un nacionalismo radical muchos querían llamar fascismo pues sí existe existe un un republicanismo pues federalista y de izquierdas como puede ser Esquerra Republicana y existe también latente un comunismo y luego está la derecha la derecha digamos que viene de la Liga y que viene de Conversencia y que viene de Unión y que viene del señor Durán y que viene de todos estos que es la derecha ¿qué pasa? que como siempre tanto en los años 30 que es lo que yo más comparo como ahora han habido los dos partidos han gobernado juntos ahí vienen todos los problemas en el nacimiento Esquerra Republicana en el 1931 ya nació muerta ya se pelearon la misma noche de la de la de la fundación la misma noche ya hubieron bofetadas a los dos días cuando el 12 de abril del el 12 de abril de 31 ganaron las elecciones municipales que hubieron en toda España porque los los acontecimientos más importantes que han pasado en España siempre ha sido después de unas elecciones municipales cuando ganó Esquerra Republicana los 25 diputados que no se lo esperaban y el señor Compáñez sin encomendarse a nadie cuando todavía Alfonso XIII no había cogido el tren para salir de Madrid y la República Española la segunda República Española todavía no estaba proclamada porque lo estaban haciendo tranquilamente y como se tenía que hacer dejando salir al Borbón y cosas por el estilo bueno pues en aquellos momentos el señor Compáñez sin encomendarse a nadie desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona proclamó la República Federal Española cuando no existía la República Federal Española la República Catalana dentro de la República Federal Española con la bandera tricolor y a los 10 minutos el señor Masiá desde el balcón de enfrente en la misma plaza proclamó la República Catalana el destat catalán con la bandera estelada dentro de un de un estado confederado de estados ibéricos o sea ese mismo día los dos socios de partido del mismo partido porque era Esquerra Republicana dos elementos del mismo partido se estaban dando de bofetadas y siguen igual al parecer y siguen igual 80 años después y siguen igual y siguen igual y entonces imposible en el año pues bueno entonces el gobierno no funcionó nunca porque luego está el anarquismo el anarquismo no 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 dudemos que el anarquismo está fundado en está fundado en en Barcelona la CNT y el anarquismo ibérico y la FAI están fundados están fundados aquí quiero decir que la fuerza que han tenido desde el pistolerismo ha sido muy importante y han actuado la forma que han actuar actuaron cuando ganaron las de las derechas en la primera república la CEDA actuaron porque porque se dejaron comprar para no no intervenir en el voto y ganó la derecha en España en los votos los votos de la CEDA a la siguiente en febrero del 36 salieron mundialmente y se formó un frente popular y acabó en una guerra civil quiero decir que ellos han estado en el en el ahora hecho ayer ayer precisamente hizo 84 años de la batalla de Barcelona la batalla de Barcelona se ganó gracias a dos a la hermana a los anarquistas y a la guardia civil que se puso al lado de de compaños y la república y y sofocaron el alzamiento pero si a partir de entonces toda la toda la como se llama toda la maquinaria de la CNT aquí y la FAI montaron la revolución aquí no hubo guerra realmente hasta el 38 con los bombardeos Don Isidro Cunil la verdad es que el suyo es un libro muy interesante debo reconocerle que desde las antípodas ideológicas puesto que yo soy catalán me siento profundamente catalán y por tanto profundamente español por el hecho de ser catalán yo no soy independentista le agradezco que usted reconociéndose como tal aunque después se haya autocalificado de arrepentido haya tenido la valentía de escribir auténticas verdades acerca del proceso independentista reconociendo que en ocasiones o en sectores hay adoctrinamiento hay incluso fascismo e imposición en algunas ocasiones creo que es una obra valiente por su parte objetiva y que en todo caso puede llevar a mucha gente a entender muchas cosas de ese proceso independentista en Cataluña porque conociendo cosas a fin de cuentas la gente está más unida o sea que le doy la enhorabuena por este libro el por qué Cataluña no será independiente que a fin de cuentas usted defiende que es justamente por las divisiones que hay entre los propios independentistas el propio independentismo es el enemigo número uno y cuando dices de lo de independentista también me voy a calificar de otra cosa arrepentido y no antiespañol que es otra historia pues eso le honra eso le honra Isidro Acunil el por qué Cataluña no será independiente el que esté el que esté el que esté de 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 sanguíneas que levante que levante que levante el que tire la primera piedra sin lugar a dudas es imposible en España somos todos hermanos y muchos catalanes tienen familia en muchas otras regiones españolas o sea que le agradecemos la aproximación histórica y el análisis que ha hecho en este libro Isidro Acunil muchísimas gracias por habernos acompañado en los intocables un saludo a todos y muchas gracias un saludo muchísimas gracias